yo no voy a permitir que ningún es una broma, verdad? que, lo dijo en serio? ah no, ahora si es preocupante como la fama mal ganada desubica a muchos y a Jenko del Río al parecer el título de patán le cae a pelo hace unas noches en una disco del Sur Chico, el patán del río quiso hacerle el pare a Carlos Tomate Barraza indignado por las críticas que reciben los programas de espectáculos de nuestro canal lo veo y le digo oye compadre, este, que pasa pero él obviamente se va contra los conductores del programa, él de verdad estaba muy muy exaltado, pero él me sacó en cara que yo no tenía por qué hablar cosas que pasaban en su departamento cuando vivía con con Paloma y yo se lo dije o sea, Rodrigo González es Rodrigo González o sea, cada uno tiene la libertad de decir lo que le parezca o lo que no y es que después de todos los papelones de Jenko faltando de respeto a la policía o siendo denunciado por su propia ex frente a las autoridades él se molestó porque osaron criticarlo eh, un ratito patoncito esa es la manera en que exiges respeto que cuando metes las cuatro no hablen de ti pero acaso nosotros tenemos la culpa de los papelones que protagonizas lo único rechucha ah no, 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 no No me respondas, punta de mierda, barra cachetada, chavola y mierda. ¿Quieres escándalo? Voy a hacer un escándalo. Voy a hacer un escándalo acá, por la tontería, para que miren cómo abusen de la autoridad. Porque de ahí a que se hace el tema del día, ubícate, analízate y coopera, por favor. Pero, ¿por qué tanto bochinche hizo su catarsis con tomate? Porque se muere de miedo de hacerlo en su programa. Para Yenco todo es algo personal, o sea, cree que todas las personas estamos alrededor para insultarlo, para chancarlo, para hacerlo leña. Y no es así, él creo que tiene serios problemas con la gente aquí del canal, ¿no? Porque todos los insultos eran a Karen Schwartz, a Antonio, a Sandra, a Rodrigo, allí. De repente es tanta su cólera de que otras personas de otros canales hablen de él. Y bueno, o sea, si hablan es por algo, no creo que la gente hable por hablar. La demencia que tiene, digamos, las cosas que él quiere decirlas, no son, no es la forma. El desubicado que ahora se alucina conductor de TV también jura que tiene chispa. Escuchen esto. Yo no voy a permitir que dejaría a mí, bro, y más, y mi honra, porque yo jamás le doy a mi mujer, ¿ya? A mi exmujer. Entonces, a todos. Yo no voy a permitir que dejaría a mí, bro, y más, y mi honra, y mi honra. ¿Dijo honra? ¿Sabrá lo que significa? A ver, Chancó. Lápiz y papel para que no digas que te maletean. Honra, respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. ¡Vertura! ¿Quieres escándalo? Voy a hacer un escándalo. Voy a hacer un escándalo acá por una autoritaria. Para que miren cómo abusen de la autoridad. Ahora, ¿calificas? Ni tú te la crees, pues. Pero él, muy digno, seguiría despotricando contra todos. Así que Rodri, escucha y bloquea los del WhatsApp. Yo no tengo miedo a peluchillos, no le tengo miedo a nadie, cuñado. Así que yo no voy a permitir que nadie de ustedes venga a charlarme de gratis cuando no he hecho nada. Quieren que ir para el doctor, la abona, la santa, la otra... ...chiple y... ...díganle... ...me voy a hacer esto, cuñado. Ya suficientes miedo de chorrar cuando no he hecho nada. ¿Que te llegue a dónde? ¡No! No, 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 Genco. No, para que te llegue ahí, primero hay que tenerlos para decir las cosas, feo. ...y no, mandando amenazas con terceras personas. Bueno, a Tomate no le quedó otra que seguir soplándose el discurso de la buena conducta y moral. Comenta con... ...de mí, yo también voy a comentar sobre ti. Tú, comenta a mi machacaba, bueno. Si tienes que apechugar, conmigo te chaco, hijo. Hace que vos lo siguió haciendo, ¿no? ...de gratis. La primera vez, cuando se te deje, ¿cómo? ¿Quién es que chupasada, me cuñado? ¿Qué me ha hecho aquí, huevo? Ya me tiene un cabrón. Yo ya dejo que yo soy un buen... ...yo puedo salir tranquilo, porque lo que te quieras, como, a matar, en la lluvia. Yo venía a conversar con ti, ya. Miren, esa mujer siempre ha hecho que me no le ha tocado ningún pelo, bro, porque esa es la verdad. Si le mando lo de tu canal, lo de tu programa, la de la buena, la buena, la buena, la buena. Todo eso es un... Siempre he hecho que tú y sí, yo le he tomado a mi esposa. Aguanta un ratito, Yanquempo. Tampoco te vengas a pegar de santo cuando ha sido la propia Paloma, quien relató en su manifestación que te pasaste de patán. Yengo del Río habría ejercido violencia familiar en contra de su propia esposa, la bailarina brasileña Paloma Fiusa. Y es que así lo indica este revelador atestado policial. El suscrito se entrevistó con la señora Paloma de Alencar Fiusa, la misma que manifestó tener problemas personales con su esposo, el señor Yenco de Río Pastor, motivo por el cual necesita el apoyo policial a fin de realizar su retiro voluntario de su predio. ¿No te acuerdas? ¡En abril! Busca en la comisaría de San Miguel, donde aparece el papelito donde Palomita te menciona por violencia familiar. Así que ahora no vengas a echarnos la culpa de tus actos, porque el respeto no se exige, el respeto se gana. No tengo miedo a peluchito, no tengo miedo a nadie, mi abro. Te mando a uno de tu canal, a uno de tu programa, a uno de tu amor, a uno de tu amor. Todos esos p***es, 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 siempre he hecho p***es y yo le pagaba a mi esposa. Te haces el p***o, ¿no es el p***o? Me voy a hacer esto, p***a. Te haces el p***o de hecho, brago, no he hecho nada.